En nuestro conteo regresivo rumbo al campeonato del mundo de Brasil 2014 nos encontramos hoy con un gran conocedor del mundo del balompié. El periodista Mario Alfonso Escobar, el doctor Mao, quien para 90 minutos analiza al grupo colombiano en el que la selección nacional enfrentará a Costa de Marfil, Grecia y Japón. Se nos vino el campeonato del mundo encima y lógicamente la gran expectativa, fundamentada en los muy buenos comentarios que hay sobre el equipo colombiano. Grecia, Grecia fue campeón de Europa. Hay que tener en cuenta lo siguiente, si estás en el campeonato mundial tienes méritos suficientes para pasar a la siguiente ronda. Es un grupo muy parejo, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Los japoneses han avanzado ostensiblemente. Lógicamente nosotros queremos y creemos que Colombia va a pasar a la otra ronda. Tenemos equipo, tenemos jugadores y tenemos un técnico que tiene la experiencia mundialista y esto es muy importante cuando en materia de campeonatos mundiales se trata. Gracias. 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 Gracias.